Horas atrás, autoridades del CEDES Potosí confirmaron el primer deceso de COVID-19. Se trata de una mujer de 63 años, la cual tuvo contactos con un paciente confirmado. La misma ya se encontraba aislada en el CRUE desde días atrás. Por precaución, ya se tomaron pruebas a familiares del entorno de la fallecida y fueron enviadas para su análisis. Hasta la espera de los resultados, la familia se encuentra en aislamiento domiciliario. En este departamento ya son 10 los casos positivos y 4 los sospechosos. A la fecha tenemos 38 casos en total, de los cuales tenemos 10 positivos, 4 sospechosos, descartados 24. Y lamentablemente también informar a la población que tenemos un deceso, una paciente de sexo femenino de 63 años. La paciente estaba internada en el CRUE, la cual estaba recibiendo tratamiento. Lamentablemente tenemos el infortunio de informar a la población el deceso de esta paciente. Lamentablemente vamos a seguir teniendo con seguridad pacientes positivos porque el contagio ha sido dentro del entorno familiar. Y seguramente las pruebas que se han enviado también han de resultar positivas. Pedir a la población que nos continúe apoyando con su comportamiento. Pedir a la población que nos continúe apoyando con su comportamiento.